¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí, bro! ¡Soy un bebé con estilo! ¡Sí! ¡Sí! ¡El negro está bien! ¡Sí! ¡Qué buen baño! ¡Ay, sí! ¡Hace mi así la cabecita! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! ¡Sarpado, mami! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah, qué bien que lo hace! ¡Sí, la cabecita! ¡Sí! ¡Ah, qué le... ¡Ay, me encantó eso! ¡Ah, sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena mienta! ¡Ah, sí! ¡Una cagada a la fiesta! ¡Ah! ¡Qué así... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, me arrepiaron! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Qué hijo de puta! Eh, eh, pelota Eh, eh, ¿dónde está? ¿Dónde fue? Eh, chawarma, chawarma Eh, ¿qué haces? ¿Qué lejos a la cocha de tu madre? Voy a Bolivia Pelota challenge Uy, disculpá, viejo ¿Qué onda? ¿Dónde me hace puto esto? No pasa nada, no pasa nada ¿Es medio gay? Esto no te hace homosexual ¿Vos decís? Es un tipo preocupado por tu salud Ya fueron Fíjate tranquilo No va a pasar nada que yo no quiera Sí, 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 sí Lo siento Tremendo bolo fecal acá igual, eh Ahí me lo como, no te preocupes Ay Lo tengo, lo tengo Ay, ay, ay Qué rico bolo Ay, sí Sí, comete todo el bolo fecal Qué rico ¿Qué haces a ti? ¿Qué? Me odio Sos un pelotudo Qué pelotudo Vamos, vamos pelú Estamos en el mundial Estamos en el mundial Pará Pará Vuelvan Vuelvan Todo, toda la puta Toda la puta Todos los trolos Todos, todas las putas Toda la puta Todos los trolos Todas putas, putas y trolos Puta trola, puta trola Puto trolo, puto trolo Todas putas, todos trolos Todas las putas, todos los trolos